Aquí hay un pollo trocicalo. Papi, quítese de ahí que pronto ahí se cae. Estoy bien. Sí. Ahí, ¿qué trae? ¿Qué trae? Cuéntenos los ingredientes. ¿Los ingredientes? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los ingredientes? Esto trae papa, mazorca, papa criolla, pollo. ¿No es gallina? No, gallina no. ¿Y por qué? ¿Qué pasa con la gallina? No la alcanzamos a coger. El pollo el que se alcanzó se dejó a agarrar. Bueno, ahí tienen. ¿Y el delivery? Hoy sí lo cobramos. ¿Hoy sí lo cobran? Hoy sí lo cobramos. Bueno, entonces ahí tienen. ¿Según la milla o qué? ¿A cómo la milla? Bueno, ahí sí no sé. A 99.99 centavos la milla. Ahí tienen. Delivery.